Esta situación no es la peor, se espera que lo peor pase hacia las 9 de la noche cuando el huracán tome mayor fuerza, mayor magnitud en su paso por el archipiélago de San Andrés. Este es el cubrimiento especial que hace RTBC Noticias del paso del huracán Julia, huracán categoría 1, que en este momento hace su tránsito, pues presentando muchas afectaciones en las viviendas, sobre todo en las que están ubicadas en las zonas de la playa, en las zonas costeras. Muchos de los techos son desprendidos en este momento. Las personas vieron a bien refugiarse en sus hogares, cuidar muy bien. Ustedes lo veían al inicio de nuestra misión, cómo tapizaban prácticamente las puertas de sus negocios, de sus viviendas, con tablas, anclaban maderas al piso para que su estructura pudiera soportar un poco estas afectaciones que puede generar el paso del huracán Julia con vientos ya superiores a los 130 kilómetros por hora. Como los techos son los que más sufren afectaciones, también los habitantes de la isla y algunos empresarios decidieron llenar sacos de arena para ponerlos sobre los tejados y de esta manera hacer contrapeso a la fuerza del viento y que los techos permanezcan en su lugar para que puedan servir de resguardo a las cientos de familias que a esta hora incluso sufren el paso del huracán Julia. Hay miedo en las familias, hay miedo en los turistas que a esta hora se encuentran aquí alojados en la isla por lo que significa el paso del huracán. Muchos de ellos quedaron atrapados acá en la isla porque no sabían que esto iba a ocurrir en medio de sus vacaciones. Muchos de ellos resguardados, ocultados en sus habitaciones. Algunos de las personas de seguridad confirman en este momento que todo esté bien, que las estructuras de pronto no vayan a generar mayores afectaciones de las que ya ha generado en este momento. Nosotros continuamos mostrándoles lo que ocurre a esta hora en la zona norte de la isla de San Andrés. Estamos ubicados justo al lado de la playa, tal vez uno de los sitios donde el huracán golpea a esta hora con mayor crudeza, vientos de más de 130 kilómetros por hora. Muchas de las fachadas de los negocios comerciales ubicados acá sobre la zona de la playa pues ya han presentado averías, afectaciones a pesar de los arreglos y de las precauciones que tomaron todas aquellas personas y las autoridades. Muchas gracias.